Chiquitita, a rielos somos, y en el camino andamos Hay amores que llegan tan tempros, y con nada se pueden sacar Que es que un clavo no saca otro clavo, pero ni mil clavos te pueden sacar Las traiciones se pagan con sangre, y con sangre yo voy a pagar Yo jugué con tus besos morena, y ahora vos ni modos te voy a rogar Era rosa, con espinas, y sin miedo a cortarla me atreví Y el perfume de sus hojas, me ha embrujado y no me deja vivir No me deja vivir, no me deja vivir Y ahora con mi cariño, tú ya no quieres seguir Y me voy a morir, y me voy a morir No me dejas quedarme, y yo no me quiero ir Necia tú, y necio yo, como dice el dicho Entre mula y mula, tomar las patadas y oye Que desgracia pasamos los hombres, que por nosotros nos gusta jugar Y al final unos ojos bonitos, y algunas caricias nos hacen llorar Yo no voy a negar que te extraño, y a lo macho te pido perdón No te cobres con creces mi engaño, y saca la espina de mi corazón Era rosa, con espinas, y sin miedo a cortarla me atreví Y el perfume de sus hojas, me ha embrujado y no me deja vivir No me deja vivir, no me deja vivir Y ahora con mi cariño, tú ya no quieres seguir Y me voy a morir, y me voy a morir No me dejas quedarme, y yo no me quiero ir Ay, ay, ay